Sí, en España pasa algo curioso que es como ganar está mal visto, ganar se asocia también con pisotear a tus clientes o a tus compañeros y es al revés. Siempre que he trabajado con compañeros o con gente en equipo que tienen ese hambre de ganar, elevan al resto del equipo. Por poner una metáfora del deporte, el equipo que jugaba con Michael Jordan están muy agradecidos de que han jugado con Michael Jordan porque todos tienen los anillos en los dedos. Entonces, ese es el tipo de perfil que es difícil encontrar, pero que a medida que vas entrevistando lo encuentras y te ayuda a todo el equipo, eleva un poco la marea del éxito del equipo. Sí, yo creo que aparte que a todos nos pasa cuando tienes gente que te hace challenge, como que dices, o sea, ven un poco con fuerza tú también, te creces, te lo crees, compites un poco, no en plan mal, volvemos a lo mismo, que en España dices competir y suena que vas a pisotear. No, pero oye, tío, vamos a ver quién lo hace mejor, pero vamos a intentar ganar los dos. Y eso me pasaba un poco al principio cuando fui manager por primera vez, que a veces contrataba gente que me hacían a mí sentir inseguro. Decía, joder, es que este tío sabe muchísimo más que yo y me da mil vueltas. Y ahora casi lo pongo como un requisito de mi contratación. Digo, tengo que contratar a alguien que me haga sentir inseguro porque sabe cosas mucho mejor que yo. Entonces siempre, siempre, siempre voy a contratar a gente que sea muy buena, que me haga sentir de una manera que diga, ostras, esta persona es muy buena y gente con la que en un futuro diga, si fuese el CEO de una compañía en la que trabajase, yo estaría encantado.